¿Qué hay, Freakers? Para disfrutar una mejor experiencia de este video, por favor coloca la calidad del video en HD. Y no olvides comentar, dejar tu like y suscribirte. Que aburrido. Lo mismo de siempre. No sé, me gusta ser zorro, me encanta ser yo, pero... Mejor me alejo y veo un clipe. Pero, no sé, comer, dormir, casar, es lo mismo siempre. Como, no sé, ya estoy aburrido y estoy tan monótono. Además no puedo hacer nada, siempre tengo que ser el zorrito en defenso porque no puedo hacer más nada que huir o morder. Y morder no me sirve de mucho. Bueno, no importa. Esto es lo que tengo que hacer, vivir así, y no creo que pueda cambiarlo. Crefía me va a dormir porque... Ya estaremos tarde. No, 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 no. No, déjame, 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 por favor. No, 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 no. Madre mía. Esto no es Fénix. ¿Dónde carajos me vino a traer ese zorro? ¿Dónde carajos me viniste a traer tu cochinada fea? Eh, ¿qué pasa? Oh, algo lo golpea. Es un Loki. Es un zorro, es un zorro. Yo lo salvo, yo lo salvo. Eh, una rosa con una rosa. Golpea, ven, ven, ven. Corre, corre, mi espada. Corre. Mi mano como una espada. Corre, corre. Corre, corre. Ven, corre, corre. Corre, corre. Pero gato zorro, ven, corre, corre. Corre, corre. Ven, ven. Corre. Madre mía, madre mía. De veras, esta cosa es fea y peligrosa. ¡No vayas, no vayas! Ven, 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 ven. Vámonos, vámonos. Hay que tener cuidado. No, 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 no. ¡Ay, en el centro! No, 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 en el centro no. De cuidado porque te paras en el centro y cosas malas pueden pasar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez en el centro! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor, por favor, ya me quité del centro, ya me quité del centro. Ven, zorreto, corre, 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 corre. ¡Sí, sí! Salimos, salimos. Ahí está mi montaña. Ahí está. ¿Dónde está la cola del zorro? Aquí está la cola del zorro. No hay marciélago. ¿Qué? ¿Y el zorro? ¿Tú eras el zorro? A ver, ¿tiene una cola? ¿Tú eras el zorro? Eh, soy un zorro. ¿Tú eras el zorro? ¿Tú eras el zorro? ¿Pero hablas, zorro? ¿Hablo? ¿Por qué hablo? ¡Puede mía! ¿Dónde está el zorro que me traje como mascota? Yo soy el zorro. Yo soy un zorro. No, 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 no. Aquí pasan vainas extrañas, ¿eh? Aquí están pasando vainas extrañas. Toda culpa de esa estatua de zorro. ¿Qué? 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 ¿Qué me pasó? ¿Por qué soy un humano? ¿Tú qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? A ver, yo era un zorro. ¿Y mi cola? ¿Dónde está mi cola? Ah, ok, al menos tengo mi cola. Pero mis orejas. No tengo mis orejas. ¿Y qué tengo en la cabeza? No sé, trae un vaina bastante extraño ahí encima. Pero bueno, ve el lado amable. Ve el lado amable. Ya no nos persiguen todos los monstruos que nos perseguían ahí. De donde te vine a salvar. Ya, pero igual me estoy muriendo. No sé, me siento como débil. Ah, pues bueno, porque los humanos tenemos que comer. Mira, come. Carne. Bueno, la carne me gusta. ¿Ya viste? Esto es Fénix. Esto es Fénix. Aquí vivimos muchos, muchos como yo. Así, de guapos. De creeperines. No, no, no. Que, que, pues aquí disfrutamos y la pasamos bien. Pero la verdad no entiendo, no entiendo realmente qué pasó. No. Yo vi una estatua toda extraña. Y ahora lo recuerdo. ¿Te pareces a la estatua? Sígueme. Ok, pero... Sígueme, sígueme. Está bien, te sigo. Sígueme, cerro. No sé, es que a lo mejor te pierdes. A mí una vaca me siguió haciéndole eso. Bueno, está bien. Bueno, vente, vente, vente. Sígueme, sígueme. Qué raro. Sígueme, sígueme. Te veo como lento. ¿Será algún efecto retardado de mi transformación? No estoy seguro. ¿Vale? No, 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 no. Te estoy esperando. Te vayas a perder. Mira, ven. Sí, está bien. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Te estoy siguiendo. ¿Ves todo esto negro? Eh... Sí. ¡Esta cosa! Esa cosa es la que me dijo que fuera ya. ¿Y esto qué ve? ¿Y ves? Se parece a ti. Ah, sí. Qué raro. A ver, a ver atrás. No, 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 no. Se ve que te venga atrás. Nada más se ve la cabeza un poco y las bolitas esas que tienes encima. Bueno, no sé. Sí se parece a mí, pero... Jugador desconocido. Hazme un sacrificio para salvarlo. ¿Un sacrificio para salvarlo? Pero salvar a quién. ¿Ya lo salvé? Se supone que ya estoy salvado, pero... ¿Y sacrificio? ¿Te tendré que matar a ti? No sé, no veo más nada que pueda sacrificar. A ver. ¿No? ¿Por qué a mí? Bueno, no veo más nada que pueda sacrificar. Al menos que... No estoy seguro, pero... ¿Y si tú me matas a mí? Si esta estatua dices que soy yo, pues tal vez significa que yo tengo que morir para que... Esta estatua funcione, pero... Bueno, igual esto seguro es un sueño. No sé, esos son sueños locos que a veces tengo. Igual. Creo que no va a perder la cuenta. No sé, tienes tú, tengo yo sueño con zorros que se convierten en humanos, que hago bichichito y que ahora tengo que matar. Vale. Au. Pero... Au. Tuavecito. Au. Au. Yo soy un creeper y que voy a matar. Ay. Ay. No. Sal de aquí. Tú eres un sueño. Ahora que lo pienso es un sueño. Es un sueño. Vete de aquí, sueño. Ay. ¿Ya soy un zorro otra vez? ¿Ya desperté? No. Sigo siendo... Sigo siendo un humano. Un asqueroso humano. No me gusta ser un humano. Ah. Y de paso aún veo las estatuas allá. Sigue siendo humano, ¿cierto? Ahí vienes. Ahí vienes. Yo estoy soñando. Mejor me muero yo. A ver. A lo mejor que estás soñando soy yo. Despierta. Despierta. Un pellizco o algo. Pero... Esto es tuyo. Salió de ti. Eso de acá. Tómalo. Esto es mío. ¿Qué dice aquí? Gorro de zorrito. Sí, sí, sí. Como ese que traes. Te maté y salió. Ahí. Se te salió. Entonces ese gorro tiene que ver con esto, ¿no? Y... Ah, pero este puede ser el sacrificio del que habla esta cosa. Pero... Esto... Toma. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, ya le rompí lo que me faltaba. ¿Qué dice? Pero... Ese soy yo, ¿no? ¡Soy yo! ¡No puedo creerlo! O sea que si... ¡Mira si era yo! Eh... ¿Y el chico vestido de creeper? Ay... Habrá explotado del miedo, ¿sabes? ¡Gorro de zorrito! Bueno, ya lo buscaré para dar las gracias otro día, pero... ¡Qué increíble! ¡No puedo creerlo! Pues... Bueno, creo que tendré que acostumbrarme a esto de ser un humano, supongo... He visto algunas cosas... De cómo se manejan los humanos... Esto... Tengo que talar madera, supongo... Pero un gond... A ver... Lo típico... ¡Qué complicado tienen la vida los humanos! Era más fácil ser un zorro, de hecho... Bueno... Picar un poco de madera... Y veré qué hago con mi vida ahora... Tengo miedo... No sé... No conozco este mundo, pero... Y el único... Chico que acabo... Que había conocido... Se fue... Ya no está... Lo que se... Mmm... Oh... Pues creo que igual los monstruos atacan a los humanos, pero no sé... Bien, si hay algo que hacer es que tengo que hacer algo llamado mesa de crafteo... Voy a hacer lo típico que hacen los humanos cuando los he podido ver, pues no sé usar estas cosas, a ver, estoy de verdad sorprendido de aquello, bueno en fin, vamos a ponernos en serio las pilas, vamos a empezar desde cero como un humano nuevo, que no, estoy muy acostumbrado a esto, pero en serio lo vamos a hacer bien. Primero un pico, porque si hay algo que siempre he visto de los humanos es que empiezan buscando piedra, que la piedra se encuentra en muchos lados, pero no sé cómo la pican tan fácilmente con esta cosa, a ver si no se me cae esto, perdón, ¿dónde empiezo? Ah, mira, aquí voy a piedra, ok, vamos a pegar un poco, vale, me llegan logros, he conseguido el progreso a la edad de piedra, muy bien, listo, creo que con esto es suficiente por los momentos, veamos, creo que necesito un lugar donde refugiarme mientras se pone en la noche, de hecho, creo que puedo buscar ese lugar donde aparecí en este mundo todo raro, pero no me acuerdo de dónde estaba, Vale, voy a buscarlo, voy a buscarlo y ahí me quedaré mientras logro tratar de descubrir cómo hacer las cosas que los humanos hacen, es que la verdad tengo mucho miedo de que... ¡No, no, 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 no! Bien, creo que de los monstruos no me salvo si yo muero tampoco, así que vamos a seguir buscando algo donde quedarme, eh, aquí en la casa, pues me voy a quedar aquí mientras tanto, un segundo, voy a dormir, Pues las camas son muy cómodas, eso sí, bien, no puedo ir ya, vale, ¿qué hago ahora? No conozco nada de ahí, ah, ya entiendo, claro, los humanos no solo usan instrumentos de madera, usan también de piedra. Pues bien, listo, voy a pasar de estos señores, gracias, bueno un cerdo, podría comer cerdo, pero no tengo con qué atacar, vale, voy a aprovechar estas cosas que logré conseguir en el camino, a ver, rápido, pienso que venga este señor, bueno, lo siento amigo, pero necesito comer algo, esa carne que me dio, sí que ha estado muy bueno, muy bien, pues, creo que ya me encargaré yo de explorar un poco esto y no sé cómo voy a subsistir en este nuevo mundo, estoy algo solo, espero conseguir nueva gente que me ayude a saber cómo actúan los humanos, pero bueno, al parecer Fenix tiene un nuevo zorro. ¡Sé más nada que decir, sí, sí, lo van a aplicar y me se despide sin nada más! ¡Adiós! Left ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Alto mail! ¡Me encantó este mail! ¡Salí yo! ¡Bravo! ¡Esto es una señal! ¡Auto tiene la culpa de todos! ¡Saliste tú! ¡Saliste al revés! ¡Y salió sin lucro! ¡Y salió lo de tu ítem! ¡No, ni siquiera el siluro ¡No te encombró! ¡Lo... Get down, get up again Come on to the moon Get down, get up again Working you in overtime Get down, get up again Come on to the ground to down Get up again Working you in overtime